de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días El Salvador, ¿Cómo están? Son las seis de la mañana con treinta y tres minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre a esta hora de la mañana agradeciendo a Dios todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y que ustedes nos acoja precisamente con ese voto de confianza, ese voto de preferencia a la credibilidad que el grupo Megavisión le expresa a través de su programación. Quiero darle la más cordial bienvenida a su presidente, al licenciado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchas gracias Ernesto, gracias por esta oportunidad, un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Creo que en uno de sus intervenciones que hubo, me gustó una frase que se categorizó muchísimo en la exposición, en la inauguración de este evento, en la cual tú decías, lo último que podemos perder es la esperanza. Correcto. Fíjate Ernesto que en este momento donde hay mucha gente haciendo pronósticos, estimaciones, números, cálculos, es bueno un poco aterrizar y decir, miren señores, nuestra economía partamos de un principio básico, nuestra economía es pequeña. Y como es pequeña, así como se debilita, así se revitaliza. Rápido se debilita, pero rápido se revitaliza. Aquí solo es tema de tomarnos la mano, entender cuáles son los botones correctos que tenemos que apretar y tenemos una gran posibilidad de reconstruir, de recuperar nuestra economía de forma sorprendente. El centro de entrenamiento apoya a ese empresario para elaborar ese plan de negocio porque no cualquiera lo puede elaborar. Justamente para eso está entrenado nuestro equipo y además está alineado con nuestra unidad de análisis crediticio y nuestra unidad comercial. De manera que lo que se esté asesorando allá es lo mismo que va a evaluar y va a analizar nuestra área de negocios y nuestra área de crédito. Como una forma de que el que salga con un plan de negocios bancable, como le hemos dado en llamar, ya lleve una alta probabilidad que va a obtener su financiamiento en el mismo bandezal. Pero luego vienen tres niveles de entrenamiento. El nivel básico que va para los emprendedores, el nivel intermedio que va para los pequeños emprendedores o para los pequeños empresarios y el nivel avanzado que ya es para los medianos. Cada nivel tiene una cantidad de horas, tiene una malla curricular, tiene un componente metodológico, tiene sus cartas didácticas, tiene todos los contenidos necesarios ad hoc y adecuados al tamaño del empresario. Pero no solo de una forma teórica, Ernesto, y en esto quiero hacer hincapié. En cada curso de entrenamiento, cuando menos tienen que haber tres mentorías. Estamos haciendo alianza y yo quiero agradecerle a los empresarios en particular, a las gremiales empresariales, a las universidades mismas, que nos están respaldando y apoyando para tener una amplia gama de empresarios exitosos, que están llegando a nuestro centro de entrenamiento a compartir sus experiencias. Pueden ser, estimados emprendedores o emprendedoras, que cuando se estén contactando a Bandesal, les van a tener que calendarizar, porque es mucha la demanda. La ansiedad que se ha generado es enorme. Es cola la que hay siempre. Es una cola, es una cola enorme. Eso tiene un significado, presidente. Sí, claro. En qué sentido, de que hay mucha necesidad de poder de alguna manera revertir el impacto que el, desde luego, el COVID la vino a golpear fuertemente. Hay unas estadísticas que, por cierto, en la investigación que tuvimos alrededor del tratamiento periodístico de este programa, donde hemos visto precisamente que los impactos no han sido fáciles y levantarnos de esa, como usted decía, pues lo importante y lo último que podemos es no llegar a perder la esperanza. Claro, fíjate estas cifras. En un estudio reciente hecho por el BID con el Ministerio de Economía. Ahí están las cifras, perdón, es cierto. Ajá. Ajá. ¿Verdad? De cómo, cómo el nivel de afectación que tuvo estos sectores empresariales pequeños frente al COVID, ¿verdad? Esto es por tamaño de empresa, mire, esta es una información bien importante. Es que, es que esto quiero hacer hincapié. ¿Cómo es posible que en El Salvador medianas empresas se consideran un poco menos de mil? Menos de mil. Oigan esto. Pequeñas empresas, alrededor de 36, 37 mil. Microempresas, hay más de 200 mil, quizás 300 mil microempresas. ¿Qué te indica eso? Que la economía ha tenido un serio problema por una falta de política pública transversal de los gobiernos anteriores, que nunca generaron una política pública transversal, que permita normalizar los procesos de evolución empresarial que de manera natural deben de tener los empresarios en economías desarrolladas. Para eso hay que identificar dónde están los cuellos de botella. Para eso hay que identificar dónde están los problemas. Y te lo puedo resumir de esta manera, Ernesto. Si bien es cierto, el principal y más grave problema que tenemos es la falta de acceso a financiamientos oportunos y en las mejores condiciones y en los montos correctos, sigue siendo ese el principal problema que Bandesal va a hacer y está haciendo ya su mejor esfuerzo por unirse a corregir este 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 defecto que tiene nuestra economía, también no es menos grave la falta de experticia, la falta de conocimiento, la falta de entrenamiento que están teniendo nuestros sectores. Porque nadie ha tomado en serio esto. Nadie se ha percatado que para ser empresario también es una especialidad. Hay que tener o desarrollar esas habilidades empresariales que te permitan ser absolutamente exitoso. Generalmente un empresario es sagaz, es hábil, es vivaz, genera mucha creatividad, busca vínculos, genera negocios, hace alianzas productivas, saca el máximo provecho, va creando su propio clúster hasta que va generando un proceso evolutivo de crecimiento que genera más empleo, más producción, más tributo, etcétera. Toda esa cadena virtuosa de la que hemos hablado de nuestra economía. Al descubrir estos números uno dice aquí algo ha pasado. No puede ser que con el correr de los años los micros eternamente se conformen a ser de sobrevivencia. Y son pequeñas empresas familiares que casi nunca dan el paso a pequeños. Y los que llegan a ser pequeños se echan otros 10, 15 años ahí sin poder avanzar a ser medianos. Y los medianos casi nunca se hacen grandes. Las grandes empresas pareciera que están reservadas para familias de apellidos rimbombantes en el país. No puede ser eso. Necesitamos que también salvadoreños normales que vienen del campo, que vienen de familias obreras, de familias profesionales, empiecen a multiplicarse como empresarios exitosos. Por eso es que Bandesal no pretende hacer esta tarea solo. Estamos en convenio ya con CONAMIPE. Hoy o mañana habrán buenas noticias. Y tengan la plena certeza que nuestro presidente y este gobierno jamás van a dar por perdido ese fideicomiso. Y muy pronto esperamos poderlo canalizar. Quizá llegue un poquito tarde. Pero tengan la certeza que esos fondos van tan bien trabajados, el hecho de que puedan usar ese dinero con un año sin pagar ni cinco de intereses, el hecho de que sea el 3%, el hecho de que sea una tasa fija, que no se le cargue ningún tipo de extra y además 10 años para pagarlo, es un alivio importantísimo que van a recibir las micro, las pequeñas y las medianas empresas de nuestro país. El proceso es complejo, trabajoso y de verdad estoy muy satisfecho de lo que hemos logrado en los primeros 15, 16 meses. Satisfecho con números, con cifras, con datos y con resultados. Esta transformación es tan completa que pasaba por cambiar su estructura administrativa para convertirlo en un banco con capacidad de gestionar el primer piso. Toda su normativa interna, su reglamentación, sus políticas de crédito, pasaba también por una reforma a los procesos y procedimientos, sus mecanismos de control, su gestión integral de riesgo, su tema tecnológico. Estoy hablando de la parte muy interna, pero también luego el gran debate político y legislativo para hacer la reforma de ley de 39 artículos que eran vitales reformar para poner al banco en sintonía. Todo eso lo hemos logrado. El nuevo Bandesal gradualmente en base vayan pasando los meses, va a ir dando frutos. Te voy a explicar por ejemplo, nuestra reforma indica de que hoy Bandesal la mitad de sus utilidades las podrá utilizar para apoyar arte, cultura, educación, deporte. Significa entonces que vamos a poder dar a partir del próximo año, en la medida que nuestra Junta de Gobernadores lo autorice, inclusive montos no reembolsables, que vamos a ir dando a expresiones artísticas, deportivas, en el área de educación, en el área de la cultura, vamos a ir generando todos estos apoyos complementarios como parte de la responsabilidad social de Bandesal. Pero también va a crear líneas especiales, líneas especiales para apoyar sectores muy vulnerables, sectores como muy excluidos que no tienen posibilidad. Te pongo un ejemplo, los artistas. Los artistas nunca han tenido acceso a créditos. Jamás han sido sujetos de crédito. Ni siquiera la creatividad científica, ni siquiera el que te trae un software, una aplicación, un banco comercial, a eso no le da ningún valor. Bandesal, a partir de sus nuevas políticas de crédito, sí le va a dar valor. Nosotros hemos establecido características fundamentales en los financiamientos y esto sí quiero que explicarlo con mucha sencillez a la población. Hemos prometido no dar financiamientos que no sean los correctos. Un financiamiento es tan malo si das menos del monto o si das más del monto necesario. Le haces un gran daño al empresario cuando no le das el monto justo que necesita para implementar su proyecto. Es preferible decirle que no a darle la mitad o el 60% de lo que va a necesitar el empresario a la hora de ejecutar su proyecto. Por supuesto, en condiciones adot. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el rubro, dependiendo el destino en que va a invertir, así tienen que ser los plazos, la tasa, las condiciones, periodo de gracia, todas esas condiciones que perfilan el punto exacto en el que vas a bendecir y vas a favorecer al empresario. Tercero, la rapidez para resolverle. Todavía estoy trabajando fuertemente en eso y algunos que tienen trámites me dirán, pero todavía se están tardando. Sí, pero lo estamos corrigiendo. Hay un mapa específico que me diga cuál es la ruta de inversión prioritaria que tiene el país para poder lograr un despegue económico, presidente Evante Santos. Ok, son 13 líneas que hemos abierto. Es un abanico de opciones que tiene todo el mundo. Por supuesto que hay líneas que dinamizan más la economía. Te pongo el ejemplo de la construcción. La construcción genera una cadena de dinamización increíble. Compra materiales, genera empleo, genera venta, compra, etcétera, tributos. O sea, hay una cadena increíble. La cantidad de materia prima que utiliza, de madera, de cemento, etcétera. Y un elemento bien importante que voy a sumar también a este análisis que estamos haciendo esta mañana, presidente de Vandesal, es un poco la, digamos, como la preocupación o las inquietudes que ha despertado de que cuanto antes se necesita inyectar este capital en la economía del país para evitar caer en algunos niveles de recesión, como en algún momento se ha mencionado por parte de algunos representantes del sector privado. Sí, es que ahí es donde la irracionalidad no debería de existir cuando se trata de temas de país. He dicho en reiter y si viste en mi última llegada por acá, quizás hasta en tono molesto, pues, porque no es posible que haya tanta irracionalidad cuando se trata de temas tan sentidos por la población, por la economía, por el país. Si estos son círculos, hombre, que se pueden convertir en viciosos o virtuosos. Son viciosos cuando tomamos decisiones absurdas, irracionales, en contra de toda lógica y de todo sentido común. Que porque estoy molesto con esto, pues entonces yo no hago esto y dejo que se pierda esto. O sea, eso no puede ser, menos en un servidor público, menos en alguien que tenga la investidura de representación del pueblo. Aquí estamos frente a necesidades que hay que atenderlas de carácter urgente. Yo entiendo que las gremiales empresariales ya se activaron. Que fue un llamado que les hacía en el último programa y les decía, actívense, hombre, si ustedes tienen agremiados, que se están asfixiando, que se están ahogando, que necesitan ya el auxilio de estos fondos que están absolutamente disponibles y que esperamos que muy pronto podamos liberarlos para canalizarlos. Bueno, y aparte de eso también recordemos que la robustez de una economía también otorga robustez fiscal al gobierno para poder desarrollar su agenda social, ¿no? Y no verla complicada. A esa cadena me refería. Aquí todo se genera una cadena viciosa si hacemos las cosas a la inversa o virtuosa si las hacemos bien. Cuando dinamizamos economía hacemos crecer el Producto Interno Bruto. Cuando hacemos crecer el Producto Interno Bruto, inevitablemente es porque ha generado más empleo, es porque ha generado más exportación, es porque ha producido más, es porque ha aumentado los servicios, es porque ha generado más empleo y, por supuesto, porque ha generado más tributos. Y cuando genera más tributos, el Estado se relaja porque puede hacerle frente a toda su responsabilidad social que tiene. O sea, esta es una cadena que cuando la trastocas, echas a perder todo lo que es el ciclo evolutivo de la economía. Confieso que ese tipo de temas me apasionan desde el punto de vista de ver de cómo se puede hacer para sacar adelante la economía, cómo se puede generar empleo y sobre todo también crecimiento y desarrollo. El tiempo se nos fue. Quisiera que hiciéramos un resumen concluyente de lo que verdaderamente se tiene como estatus actualmente desde Bandesal para poder favorecer a estos sectores de lo que hemos estado hablando. Perfecto. Estamos en banca de primer piso canalizando recursos en tres de grandes líneas de trabajo. Usted puede perfectamente accesarnos. Bandesal no es un banco que está en los últimos rincones del país. Usted todo tiene que hacerlo de forma virtual. Muy pronto vamos a terminar todo un proceso tecnológico que le va a permitir hacer sus gestiones a nivel virtual y que cuando vaya al banco es porque ya va por su desembolso, como lo vamos a manejar con el fideicomiso. De manera que estamos trabajando fuertemente ya canalizando recursos a todos los sectores desde los micros, pequeños y medianos. También estamos en la parte de el entrenamiento empresarial que hemos hablado, poniendo a disposición el fondo salvadoreño de garantía para reforzar las garantías que usted necesita para gestionar sus créditos. Y por supuesto, estamos preparándonos ya con los organismos que la ley nos ordena, llámese Consejo de Administración del fideicomiso y Comisión de Veduría, para inmediatamente estar listo, poder comenzar a canalizar esos 600 millones que se prepararon desde hace mucho tiempo por parte de nuestro presidente Nayib Bukele. Continuamos en la segunda parte del programa, desde luego como siempre diversificando los diferentes temas que están gravitando en nuestro país y que tienen que ver precisamente con aquellos aspectos elementales del desarrollo nacional y especialmente bajo el juego y el discurso de la política. Como tal, esta mañana nos acompañan acá el presidente de la Comisión de Hacienda y especial de presupuesto, el diputado Guadalupe Vázquez del partido. Bueno, gracias por acompañarnos, presidente. Gracias, buenos días, Ernesto, buenos días a todos los televidentes, muchas gracias y también aquí agradecerle la presencia de la compañera diputada Anabel Belloso. Como no, Anabel Belloso, diputada de LFMLN, también miembro de esta comisión, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy buen día, un saludo especial a toda la audiencia de Canal 21, que a esta hora se informa a través de este programa y también un saludo al colega diputado Guadalupe Vázquez, un placer poder compartir también este espacio. Así, traducirlo un poco de lo numérico a lo práctico para entenderlo de la mejor manera. Vamos a ver, presidente, y también tiene la palabra Anabel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, pues, de todo es conocido, al 30 de septiembre, el señor ministro de Hacienda, por obligación o por constitución, establece que tiene que presentar el presupuesto general de la nación, que a toda base, pues, son los ingresos y egresos que debe de presupuestarse para el año 2021. Y en ese sentido, pues, fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, quien lo recibió y que posteriormente tendrá que bajar toda esta información y estudiarlo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Un presupuesto que anda arriba de los siete mil cuatrocientos cincuenta y tres punto cinco millones de dólares, que en la cual, pues, ya dentro de un espacio de tiempo, tres meses, dos meses, quince días, tenemos la Asamblea Legislativa para poder aprobarlo, desaprobarlo, dejarlo en la comisión. Estas cifras no llegan escritas en piedra, ¿no? Esto se puede cambiar siempre y cuando se justifique la forma en que la Asamblea y el Ejecutivo puedan llegar a acuerdos. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes desde la, digamos, desde la postura como fracción, Anabel? Bueno, en este caso, decir de que, pues, tenemos ahorita un análisis muy preliminar, ¿verdad? Es un tema que recién ingresó la semana pasada y hay que decir que de manera oficial hasta este día ingresa en la agenda de la plenaria, ¿verdad? Justamente, sí, al ver uno de manera rápida el presupuesto puede generarse algunas inquietudes que justamente habrá que responder y yo creo que lo bueno es que se promueva una alta discusión del tema con una amplia consulta y no solamente que se limite, por ejemplo, a los titulares de las instituciones, que ya es una práctica común, ¿verdad? En la metodología del estudio del presupuesto, dado que es un proyecto de los principales, diría yo, para la población, pues, para que la población sepa, se trata de la traducción en números de los programas o proyectos que cada una de las instituciones debe realizar a favor de la población. La población espera y tiene la expectativa que en un presupuesto general de la nación se incorporen aquellos elementos que den respuesta a las principales problemáticas que nos aquejan. Lo que vemos nosotros es que es un presupuesto que a la base tiene mejorar la parte social del gobierno, del estado, de los salvadoreños y sobre todo porque este presupuesto históricamente viene más cargado a respaldar, a mejorar las condiciones de educación, de salud y de seguridad, que son tres principales pilares para mejorar la economía, para mejorar las inversiones. Muchos sectores lo han visto con buenos ojos, pero también expresan su preocupación por los términos de cómo va a elevar esa categoría de inversión que se ha tenido en el caso de educación, que tiene un porcentaje bien elevado, ¿no? Según el documento. Lo que pasa es que siempre, bueno, los gobiernos deben de apostarle primero a la educación, la salud y la seguridad para poder tener un desarrollo económico. Entonces, este gobierno ha querido invertir o va a invertir en el próximo año, de qué mejorar las condiciones de educación, las condiciones de salud y la seguridad del pueblo salvadoreño. Por eso ahí va, dentro de este presupuesto, el 40.4 va destinado a esa área que son alrededor de 3 mil millones de dólares. De los 7 mil que está presentando, cuando vemos eso, creo que es importante apostarle desde el punto de vista social de quienes se requiere mejorarles las condiciones. Aquí por años se le ha negado y se ha dicho muchas veces que no se puede invertir en educación ni en salud porque no tenemos los suficientes recursos. En cada año hay un presupuesto que viene ajustado a una deuda. Eso es indiscutible. Lo que muchas veces no podemos, no queremos aceptar es que son culpa de gobiernos anteriores y este gobierno vuelve a cargar. Si se habla de que el 50% de deuda y tenemos hasta ahorita el 80% de deuda, pero este gobierno no lo ha llevado al 80%. Lo tiene subido de un 75, 78% que tenía anterior, que así lo tomó y tomarlo como la deuda. ¿Anavel no quiere reconocer que parte de eso es lo que se ha venido arrastrando en el pasado? Bueno, cada quien sabe que le corresponde, cada gobierno sabe qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha podido hacer. En esa materia. En algunas veces la parte financiera es lo que afecta, afecta muchas veces el desarrollo del país. ¿Pero por qué? Porque las deudas se van, se vienen arrastrando. Hubo un momento en que el gobierno tuvo, el Estado tuvo un pequeñas deudas y los pagó, pero después se fue acumulando tanta deuda que a los 20 años, lo que se prestó hace 25 años, hace 20 años, hay que pagarlo estos años. Entonces no podemos como decir, aquí es una responsabilidad solo de este gobierno, aquí hay responsabilidad de diputados que en el pasado aprobaron deuda y hoy ahí tenemos que aprobar para pagar. Bueno, yo creo que el centro de la discusión del presupuesto en primer lugar debe estar sobre si es un instrumento, porque al final es una herramienta de política pública que refleje las respuestas a las necesidades de la población. Y lo digo no solamente en el área social, que es primordial, y yo quiero decir que nosotros como grupo parlamentario el día antes de la presentación, es decir, el 29 de septiembre, sentamos una posición de cara a lo que esperamos que sea el presupuesto 2021. Obviamente hoy ya hay un presupuesto presentado y sobre ese va a girar la discusión, pero una de nuestras apuestas principales siempre ha sido la inversión social. También da respuesta a aquellos sectores más vulnerables que lastimosamente, y hay que decirlo así porque no es ninguna mentira, ahí está el reflejo y en cada mes pues hemos visto reflejado lo que se señaló desde un inicio en el presupuesto 2020, no estaba por ejemplo incluida la totalidad del pago a veteranos, se ha dejado de pagar la pensión básica universal. Tenemos ahora la problemática del FODES, que ya voy a hablar del tema. Otro tema, pero estos sectores vulnerables ante una realidad económica compleja como la que vivimos, sin duda necesitan medidas de apoyo a la economía familiar y esos son los programas sociales, no el despilfarro que algunos a veces han dicho que se trata de medidas de ingreso alternativo, por lo tanto programas como esos para nosotros deben ir incluidos. Es la pensión básica universal, hablar de una mejora también en la pensión, en la pensión en general, la pensión mínima que actualmente es de 207.60 y que vía presupuesto bien puede ser mejorado. De alguna manera viene siendo como un punto de enfrentamiento entre algunas alcaldías y el ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque el ejecutivo dice que realmente no por estas razones puede venir a establecerse el desequilibrio que en algún momento están planteando algunos gobiernos municipales. Bueno, mire, yo creo que el gobierno ha planteado la realidad tal como se establece. Primero, cuando iniciamos este problema de la pandemia, el gobierno solicitó dos mil millones de dólares para hacerle frente a la pandemia, pero sus consecuencias, como es el bajo de ingresos, la poca recaudación que se preveía no hacerlo, o por supuesto que no lo tenía establecido en los últimos dos meses porque el gobierno presupuesta una cantidad de cerca de cuatrocientos cincuenta, casi los quinientos millones solo para las alcaldías, vía ingresos corrientes o vía préstamo. En el dos mil veinte, del dos mil diecinueve al dos mil veinte se eleva al dos por ciento. Eso implica que el gobierno tenía que tener una previsión de más de ciento quince millones de dólares para hacerle frente a ese dos por ciento que se había aumentado en la asamblea. Viene y establece de que a raíz de los bajos ingresos que tenía, el gobierno llega hasta junio pagando, mayo, junio, no sé si me recuerdo qué es lo que ha pagado el FODES, y que de allí, como ya no tenía los ingresos establecidos para poder saldar esa deuda con las municipalidades, entonces toma bien generar esos ingresos a través de los préstamos, pero como no lo ha obtenido, el gobierno ha tenido ingresos bajos, pero lo que ha hecho es priorizar en la salud, priorizar en poder hacerle frente a la pandemia. Entonces esos bajos ingresos hacen que el gobierno tenga recursos. Entonces solicita a la asamblea legislativa que le dé este recurso para hacerle frente a parte de lo que ya estaba de la pandemia y dejar que esos ingresos corrientes puedan pagar a las alcaldías. Entonces el gobierno ahorita tiene una deuda como de doscientos millones de dólares que bien se podría saldar con que tengamos un préstamo. ¿Depende del préstamo o esto es un juego de carácter político? Esto depende de los préstamos a raíz de que el gobierno dejó de percibir menos o menos 500 millones de los proyectados. A agosto interesante, Anabel. Pero decimos directamente inyectarle ese dinero era lo que equivale a que el gobierno pueda utilizar este recurso de los doscientos cincuenta millones, ya no con ingresos corrientes, sino bajo lo que se había establecido para hacerle frente a la pandemia. Porque se dejar eso. Se están pronunciando, si no me equivoco, corrígeme y perdón si no es así, creo que solo alcaldías que pertenecen al FMLN, ¿no? A todas las alcaldías le deben, no le deben no solo. De acuerdo, pero las que se están pronunciando con el cierre de las arterias y todo esto, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que en el pasado así tuvo atraso, pero en dos meses. Entonces hoy sí, a raíz de la pandemia... Entonces sí hay razón del atraso porque no hay plata. No hay los suficientes recursos necesarios para hacerle frente. Bueno, en este caso y yo creo que los alcaldes, alcaldesas y sobre todo la población de los municipios es muy consciente de que nada tienen que ver los préstamos con respecto al FODES. El FODES por ley proviene de los ingresos corrientes y los ingresos corrientes, aunque disminuyeron y cayeron, obviamente, por el tema de la pandemia han existido. Y lo que tiene que hacer el gobierno porque la ley le manda es de esos ingresos que recibió, que hay que decir que hasta el mes de agosto eran tres mil doscientos veintiocho punto ochenta millones y eso porque está en el portal de Hacienda, ahí está registrado, tuvo que haber reservado el diez por ciento que corresponde al FODES y que no es para los alcaldes, no es para las alcaldesas, es para el desarrollo de obras y proyectos en las comunidades, en los doscientos sesenta y dos municipios y además en aquellas alcaldías donde obviamente por ser tan pequeñitas que no reciben los suficientes fondos, por ejemplo, por recaudación de tasas e impuestos, también utilizan un porcentaje que la misma ley les habilita para hacer frente a los gastos administrativos incluyendo el pago de salarios. Por eso hoy vemos expresándose con todo y el legítimo derecho a trabajadores, trabajadoras de las alcaldías, a las mismas comunidades que han visto paralizados sus proyectos porque a las alcaldías ya se les debe alrededor de cinco meses de FODES. El FODES es mensualmente alrededor de cuarenta y uno punto dos millones, por eso decían acá que es una deuda de alrededor de doscientos millones y que para nosotros no hay justificación. Acá estamos frente a un incumplimiento de ley porque por más que quieran decir que no han tenido ni un centavo partido por la mitad, que no han tenido ingresos, ingresos han existido e incluso certificadas las cifras por el expresidente del Banco Central de Reserva, quien por decir la verdad en la comisión especial y certificar la información que medianamente se puede conocer a través de diferentes mecanismos de información oficial, después pues tuvo que renunciar. Doy veinte segundos porque el tiempo se fue a reaccionar. Sinceramente pues le engañamos al pueblo, algunos empleados sí fueron presionados por los alcaldes. Dos, cuando estamos hablando que el gobierno no tiene los ingresos corrientes necesarios, recurre a préstamos, no para darle ese dinero a los alcaldes, sino para dejar que el ingreso corriente que pueda recaudar pueda dárselo a los al FODES y trasladar ese dinero que está utilizando en prioridades para salud, para salud, debería haber sido con préstamos que para eso se habían aprobado. será un tema que vamos a seguir desde luego teniendo sobre la base de el análisis porque sabemos que año con año el tema del presupuesto genera mucha discusión. Genera debate. Genera debate y mucha discusión. Anabel, gracias por haberme acompañado. Gracias Ernesto y la invitación es a la población a que esté atenta a la discusión del presupuesto, que participe también de manera activa, yo creo que es bueno que los diferentes sectores, no sólo los titulares de las instituciones puedan también expresar su opinión, los sindicatos, las organizaciones, sobre qué esperan de este presupuesto. Gracias también Guadalupe por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, buenos días a todos y esperamos pues de que el presupuesto, ya que en el pasado no se hacían esto de llamar a las organizaciones sociales, nosotros sí creemos que es importante que sepan eso. Ok, gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Génesis 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 Gracias.